¿Qué tal chavales? Hoy voy a enseñaros una cosa que Riot le va a quitar a Yorick, y que seguramente no le haga mucha gracia a las personas que jueguen con este campeón. Y es que tú si compras objetos que te dan robo de vida, y la dama le ataca a algún enemigo, nosotros nos curamos. Fijaros por ejemplo en mi regeneración de vida. Como veis, esta va subiendo de uno en uno. Pero si por ejemplo la dama está atacando a algún enemigo, mi barrita de vida como podéis ver crece mucho más rápido, ya que yo me estoy curando por un lado gracias a este objeto que me da robo de vida, y por el otro la dama que está atacando a un enemigo. En este ejemplo lo vais a ver mucho mejor, fijaros que yo tiro a la definitiva, y cuando esta ataca al enemigo, como veis, me curo mucho más rápido, ya que aquí tengo todos los objetos que me dan robo de vida. ¿Y qué pasa? Que Riot finalmente ha decidido eliminar eso. De hecho fijaros que yo actualmente tengo una build que me da todo robo de vida. Tiro a la dama, y como veis yo ya no me estoy curando por los ataques de nuestra definitiva. Si me quiero curarle tengo que atacar yo al enemigo. Quitarle esto a Yorick obviamente se va a notar bastante, sobre todo si os compráis Hidra Borat, que forma parte de su build principal. Ya que antes por un lado te estabas curando con tus ataques básicos, y por el otro con los de la dama. Riot dice que esto se trata de un bug. Pero claro, de ser así, este campeón entonces lleva bugueado desde el 2016, que fue cuando le hicieron el rework. Siete años después han decidido arreglarlo. Este cambio llegará el 19 de julio. Un saludo.